A las 7 de la mañana de este jueves salieron a pie desde Montevideo 120 personas de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAM. Caminarán hasta el próximo domingo 24 cuando realicen un acto en el centro de Punta del Este. Reclaman volver al 2% de interés a los préstamos para la construcción de viviendas y rechazan el 5,25% que se aplica desde 2008. Todas las cooperativas nuestras necesitan hacer entre 2.000 y 3.000 horas en toda la etapa de la construcción y todas son las mismas, las del 80 y las del 2000 y las del 2018 son la misma cantidad de horas que los trabajadores hacen como forma de colaborar con el pago de la vivienda. Entonces nos parece sumamente ilógico que unos tengamos el 2% y otros tengamos el 5%. Además piden la quita del IVA para materiales de construcción y el acceso a tierras adecuadas donde levantar viviendas. Tras cuatro horas del primer tramo de caminata, las primeras llagas comenzaron a aflorar. ¿Cuáles son las dolencias que más afectan a los caminantes? Ampollas, dolores musculares, calambres. ¿Cómo se resuelven? Sí, hay que darle un poquito de trabajo. Un poco de medicación, algo de flex, un poco de descanso, piernas para arriba. El calor complica también, ¿no? El calor complica, y bastante. Estuvimos en la ruta, levantamos a seis compañeros con problemas de presión, pero fueron atendidos y siguieron. ¿Usted acompaña toda la marcha? Toda la marcha. ¿Es cooperativista también? Sí, 40 años de cooperativista. Ya tengo mi casa paga al 2% y estoy luchando para que ellos paguen lo mismo. ¿Se lastimó de caminar? Sí, la verdad que sí. ¿Qué le pasó? Abajo del pie, dos llagas y los talones se me reventaron ahí. ¿Y ahora se puede seguir? Sí, cómo no. Con voluntad vamos a seguir. ¿Vale la pena? ¿Cómo que no? Yo tengo mi casa gracias a esto.